Soy el padre Mariano Ruiz, misionero en Montreinier, Maryland, Estados Unidos. Hoy, decimotercer miércoles del tiempo ordinario, celebramos también la memoria de San Junípero Serra, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí, había una numerosa piara de cerdos que estaba comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús, si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió, está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, les suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. La conclusión de este evangelio lo podemos ver como algo realmente bastante triste. Van, se encuentran con el Señor, con Jesús, y les suplican que se fuera de su territorio. Dice santo Tomás de Aquino que una razón posible por la que la gente le pidió a nuestro Señor que se fuera es por devoción. Es decir, en presencia de Jesús se sintieron indignos de tenerlo allí. Como San Pedro que dijo, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Otra posibilidad, dice el santo, es que pensaron que si se quedaba allí más tiempo, podría traerles más pérdidas financieras. Les habían dicho que la piara de los cerdos se había lanzado por la colina y se había ahogado en el mar. ¿Qué evento tan dramático fue este? Y de hecho, habrá sido una gran pérdida monetaria para estos. Cuando San Marcos relata esta historia, incluso nos da más detalles. Dice que eran dos mil cerdos. Y si Jesús se hubiera quedado más tiempo, quién sabe, tal vez habría traído más pérdidas económicas. Sin embargo, deberían haber sido estos realmente lo más importante para ellos. ¿Debería haber tenido como prioridad los asuntos financieros, económicos de estas personas? El Señor tenía muchas ciudades para visitar. Incluso tenía poco tiempo para hacer estas visitas. Y no podía visitar todas las ciudades que estaban a su alrededor. Así que tenía que ser selectivo. ¿Cuántas ciudades alrededor que el Señor podría haber visitado y no lo ha hecho? ¿A cuántas incluso uno puede llegar a pensar a cuántas le habría gustado haber tenido la presencia de nuestro Señor? Además, entender de que el lugar a donde va a visitar el Señor es una zona que es de territorio de los gentiles. Tampoco ellos lo habían invitado al Señor. Más bien, Él eligió por su propia voluntad ir a este lugar. No reconocieron el gran beneficio que Dios les había dado, su presencia. ¿Qué hicieron? Bueno, tan pronto como Él entró, lo van a sacar. Estaban más preocupados por sus cerdos. No podían apreciar incluso la misericordia que les había mostrado la visita de Dios mismo. No podían haber apreciado el gran bien que había hecho a estos dos hombres que había sanado. Nosotros también podemos, de alguna manera, caer en esta ceguera y desorden espiritual cuando vemos el costo de tener Jesús en nuestras vidas y lo rechazamos por ello. Preferimos los bienes temporales a lo que es infinito, aquel que es la misma bondad, Dios mismo. Si no queremos perder nuestros honores en el trabajo o en la sociedad o no queremos sufrir pérdidas financieras o tener que restringirnos y no disfrutar de ciertos placeres que, en cambio, pedimos a Jesús que deje nuestro hogar, nuestra ciudad, nuestra alma. Estamos eligiendo a los cerdos por encima de Dios. Si cualquiera que sea, nuestros bienes temporales no pueden compararse con el bien eterno de poseer a Dios y tener la vida eterna junto con Él. Debemos asegurarnos de que no estamos devaluando esa gracia que es la presencia de Dios en nuestras vidas porque es un regalo verdaderamente precioso como lo fue la visita de Jesús a estas personas. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que podamos siempre apreciar el gran privilegio de poder recibir la gracia de Dios en nuestros corazones. Que así sea.